Estas operaciones contra la delincuencia organizada, tenemos un seguimiento contra un grupo ilegal de Venezuela que quiere afectar la frontera llamado el Tren de Aragua. En el desarrollo de la investigación ubicamos una estructura de ellos en Pamplona queriéndose apoderar del microtráfico del municipio. Hemos capturado a seis personas, entre ellas alias Granada, que era perseguido por las autoridades colombianas e igualmente un menor de edad que instrumentalizaban para el ejercicio de sus actividades criminales. ¿Cómo comercializaban la droga? A través de pequeñas cantidades, hacían también domicilios e igualmente enviaban medianas cantidades a otros municipios del departamento. ¿Qué tipo de droga? Pasta base de cocaína, clorhidrato de cocaína e igualmente marihuana.